Buenas noches amigos, estamos comenzando esta jornada de lunes en nuestro programa Mentiras Verdaderas donde como ustedes ya pueden notar estamos en mitad de un proceso de una revolución preparando el marzo que se viene en nuestro programa donde sin duda tendremos algunas sorpresas para todos ustedes que son fanáticos de este programa de conversación que hacemos con tanto cariño para todos ustedes pero vamos a por supuesto recordar aquellos momentos que hemos vivido aquí mismo en este living y en el anterior también conversaciones que dejan algo en nuestro horizonte siempre en el Mentiras Verdaderas comenzamos así nuestro programa de día lunes hasta que posteriormente como al tercer día aproximado la señora Regina que era la nana de la casa me dijo que era el caballero y todo el cuento, que era el coronel de ejército en la mañana como les decía ir a comprar el pan en el diario, servir el desayuno, llevárselo arriba al segundo piso, después salía a hacer luchada, se vestía yo de ahí en eso, su maletín y su metralleta a llevarse, a entregársela a los guardaespaldas que ya habían llegado, estaban afuera esperándonos en el vehículo vengo yo pesco la metralleta y la vuelo en el piso y siento la pura pata en el traste poco menos que me haya vuelto de paloma, así no se hace veces, si se te dispara ahí abajo y hay alguien en el comedor te lo vas a pidear Pinochet llamaba siempre por tres, bueno a ver, aló estará mi compadre obvio yo le digo de parte de quien, de su compadre esto fue un parter de exterminio que se le aparrillaba y se le daba huasca con la yi y de ahí al destino final porque de aquí la verdad es que no se ha liado nadie, digo usaban el corvo? eh, si bueno, ahí hubieron un episodio que le digo yo eso yo quiero dejarlo sin comentarios, con Dios respeto se merece porque es algo que de verdad me enseñó muchísimo hay que todo el día explicándole al G. Contreras, de como se usaba fue unos cositos chiquitos así a control, apretaba un botoncito y salía un dardo y ahí Maestro le probó, le aplicó el gasarín le doy la bienvenida desde ya a Jorgelino Vergara, más conocido como el Mocito debido a a su función, a la pega que tuvo que cumplir en la casa de Manuel Contreras sin embargo Jorge Lino, para poder entender bien todo lo que ha pasado en su vida, es fundamental como dice el huaso, partir del principio, correcto y me gustaría saber precisamente eso su infancia, donde nace en que contexto, su padre su entorno familiar eh, bueno yo nací en el año 59 en un pueblito que está digamos a 8 kilómetros de Curicó que se llama Rauco mi padre siempre desarrolló mi padre era originario del norte no cierto, de las minas calicheras digamos se vino acá a la zona central y he trabajado principalmente en fundos por ejemplo, en labores agrícolas propiamente tal, mi madre cuando tenía casa eran muchísimos hermanos ¿Cuántos hermanos eran? Fuimos 12 hermanos ¿Fueron 12? ¿Fueron falleciendo temprano algunos de sus hermanos? Sí, es decir por diferentes motivos ya sea por enfermedades, por accidentes en fin el caso es que hay una actualidad que damos 4 hermanos que somos 3 hombres y una dama y bueno, sobre mi infancia yo podría contarle por ejemplo que después de esa estadía bueno, después que yo nací debe haber sido aproximado que yo haya tenido un año de edad que nos fuimos a unas tierras que están más a la costa una localidad que se llama Curepto ya, eran unas tierras una descendencia que quedaron por mis abuelos maternales ya allá mi madre y mi madre se instalaron con todo el choclón, por decirlo así de hijos, con el rebaño trabajando las tierras criando animales y todo ese tipo de cosas entonces, ahí yo ya digamos empecé a tomar o sea, yo tengo recuerdos por ejemplo, de cuando yo tenía alrededor de 3 años y medio una cosa así porque de hecho igual tengo muy claros recuerdos de mi madre, por ejemplo ya su madre fallece cuando usted tenía qué edad? 4 años yo tenía 4 años cuando falleció mi madre su padre fallece cuando usted también era bastante joven mi padre falleció cuando yo tenía 11 años bueno, el tema es que por ejemplo cuando murió mi madre fue desde Curicó ¿no cierto? allá donde nosotros estábamos en el campo estábamos viviendo prácticamente entre un puro cerro una vida campestre total y absoluta y los fue a buscar uno de mis hermanos mayores el segundo abordo por decirlo así de los doce que es Francisco los fue a buscarlo él digamos los trajo bajo su tutela a los que quedábamos allá que éramos a ver los 4 hermanos menores yo soy menor de todos y los trajo a Curicó ¿no cierto? a la ciudad a vivir en la casa de él y bajo su tutela por supuesto entonces eh don jorgelino hay un momento crucial en su vida y por eso le pregunté por su infancia específicamente que son los 14 años cuando usted comienza a trabajar y sobre todo cuando usted comienza a trabajar en la casa también de Manuel Contreras ¿qué recuerdos tiene? porque yo me pongo en su caso don jorgelino un niño que queda lamentablemente sin su papá me imagino que también por un proceso de soledad sumamente complejo eh sí o sea digamos eh más que nada las condiciones de vida eran muy eran pésimas condiciones en realidad porque nosotros digamos los tres menores que quedamos después que fallece mi padre los hermanos mayores hicieron un cargo de nosotros o sea en el fondo dijeron mira tú te quedas con este tú te haces cargo de este y tú de este ¿ya? ellos a su vez ya eran casados adultos casados con varios hijos entonces se se multiplicaba se agrandaba la familia más bocas que alimentar que vestir que educar que eran muy escasas las condiciones de poder seguir estudiando de dar inicio a los estudios prácticamente ¿no? entonces igual fue muy digamos triste el sistema de vida fue como pobre por decirlo así eh las condiciones eran pésimas en realidad se pasaba pasé hambre pasábamos los tres menores pasábamos hambre frío eh humillaciones ¿cómo humillaciones? porque a ver eh por ejemplo no todas en general pero hablemos de la familia de la esposa por ejemplo de mis hermanos de la esposa de mi hermana eran como medio reacio a tener o sea pollos de otro corral de un corral ajeno ¿entiendes? tenían solo sus hijos claro entonces por ende el trato era diferente eh y todo ese tipo y un número de factores que influía entonces en términos generales falta de afecto falta de condiciones digamos de términos generales entonces fue más o menos bien digamos duro el sistema hay una un momento que es bastante creo yo decidor usted me dirá si no es así pero hay una anécdota con una leche con plátano que pareciera ser que marca un antes y un después dentro de su desempeño ya ¿me podría explicar en qué consiste esa anécdota? no, esa anécdota no fue precisamente una leche con plátano fue un vaso de jugo natural estaba la señora Regina no es cierto la nana de la casa que también pertenecía a la institución por supuesto preparó un jugo natural y yo se lo llevaba no en bandeja sino en un simple platillo al segundo piso al coronel que de hecho yo no lo decía ni mi coronel ni me refería como el coronel no, sino el caballero señor o caballero siempre estamos hablando de Manuel Contreras correcto entonces yo voy girando para empezar a subir la escala y el loco al medio uno de sus guardaespaldas en realidad era loco me dice ¿para dónde vas? voy arriba y le digo ¿dónde es caballero? le digo este jugo ¿dónde va? y me dice ¿dónde es caballero? mete la mano la sobaquera y saca la pistola y me agarra de la mecha y me la pone en la silla ¿cómo dijiste? ¿dónde vas? ¿dónde es caballero? o sea yo no me preocupo en absoluto tampoco me dice él escúcheme bien mi coronel y que te quede claro porque la próxima esta pistola se dispara dentro de la cabeza y me suelta yo subí dejé el jugo y cuando bajé recién le sentí el peso a la situación este piloto en una de esas se le dispara y me me vuela la cabeza y ese fue el episodio digamos con el famoso yo creo que marca un antes y un después dentro de su estadía extensa además en la casa de los Contreras porque me imagino usted se empieza a dar cuenta de que otras cosas sucedían cuando usted empieza por ejemplo a vincular determinadas visitas con hechos que le resultaban particularmente extraños yo empecé por ejemplo bueno yo siempre me han dicho me han dicho no lo digo yo que tengo memoria de elefante la verdad es que llegaba mucha gente y yo me moralizaba los nombres porque los escuchaba simplemente no porque no era digamos preocupado de me moralizarme llegaban por ejemplo visitas en diferentes horarios y por lo general eran casi los mismos que iba por ejemplo Miriam Krasunov Marcelo Morembrito Alejandro Burgos el mayor Ben Gerot Morales Salgado y un sinnúmero más de gente que bueno eran oficiales digamos del círculo cercano como los guardaespaldas directos del o comandantes de diferentes brigadas de la DIN se fija en el caso por ejemplo de Marcelo Morembrito que era el comandante de la brigada Villagrimaldi ya eh que anteriormente había sido Miguel Krasunov posteriormente fue Marcelo Morembrito eh fue por el acelerado que era no cierto el comandante de la brigada Lautaro decimos morir 8800 y así mucho más por los otros por ejemplo Alejandro Burgos yo no sé si era comandante de brigada pero por lo general eran ese tipo de personas que llegaban y fui digamos yo bueno en eso en servir un café llevar un vaso de jugo y decirle a la señora oiga necesita acá en la sala estar o en el living necesitar un whisky o no sé una bebida fui conociendo toda esa gente todo ese círculo digamos más cercano del del coronel Conchera que conversaciones usted podía escuchar dentro de esos servicios tan domésticos que usted me describe de repente ir a buscar un café o un vaso de whisky me imagino que con algunos diálogos se encontraba claro por lo general el tema era que yo a esa altura el partido no entendía nada se hablaba mucho de paquete de operaciones de operación no hablemos de la operación condo ni de la de otro tipo de operaciones que fueron mucho más elevadas mucho más grandes con mucho más dimensión sino de que operaciones que se hacían a nivel interno de cada brigada se fija leía documentos firmaba documentos y bueno por esa circunstancia yo andaba ahí no es cierto y escuchaba los temas por ejemplo mire se despacharon ayer de dos tres paquetes por ejemplo de cada unidad hablemos por ejemplo de Villagrimaldi de Cuatrólamo de Lautaro de de la brigada de explosivos y telecomunicaciones de diferentes entidades pero esos paquetes con el transcurso del tiempo después me di cuenta que eran cadáveres o sea que despachaban no es cierto que eran gente expreso político que iban matando y tal vez pero para un cabre de 15 años podía hacer cualquier tipo de actividad exactamente yo no lo asociaba a nada en realidad a esa altura del partido pero si por ejemplo eh nunca menos estar espiando en la casa de un alto oficial eh el avance de los cuervos hay un hay un pequeño parte que dice pero a ver cuantas veces tal vez Jorgelino se quedó abrochándose los zapatos o sea refiriéndose a que a lo mejor yo estaba parando la oreja pero no en realidad eso me causó risa por decirlo así porque no en realidad no era su intención en absoluto en absoluto eh usted hay un momento también crucial en el cual contesta el teléfono quiero también una de sus funciones si y ahí usted tiene la oportunidad de escuchar por primera vez la voz de Augusto Pinochet si eh y funcionaba con ciertos códigos con Manuel Contreras que es lo que escucha usted a ver eh bueno en esos años se utilizaba mucho lo que le llamaban citófono esto citófono era un teléfono pero que no pasaba por las compañías teléfono y eran líneas directas ya ya muy privadísima que estaban conectadas no es cierto la casa presidencial todas las brigadas encarregadas de la seguridad propia del presidente y más de la en este caso Brigada Lautaro donde yo estaba que era la encargada directa de la seguridad de Manuel Contreras se vuelve bueno en una oportunidad en la primera oportunidad llama y yo le conocí la voz me dice buenas tardes buenas tardes estará mi compadre entonces yo le digo así ¿de parte de quién señor? de su compadre dígale así entonces en eso viene pasando Mariela la segunda a bordo de la familia yo le digo señorita Mariela llama a su mamá por teléfono ¿quién me dijo? dice que es su compadre entonces una sonrisa picarona llama y dice espérate y partió le avisó y él tomó el inalámbrico y se fue arriba al segundo piso a conversar con él entonces después claro me supe no es cierto que era compadre con Pinochet pero para poder entender lo que usted nos va a contar ahora ¿por qué el año 2007 usted decide romper este código de silencio este secretismo que giraba en torno a la Dina y que por años no permitió realizar investigaciones ya quiero volver a lo que es Simón Bolívar 4800 pero ¿por qué el 2007 usted rompe con este código con este juramento la bandera? a ver eh pasa que a mí se me acusó a ver el tema en sí es el siguiente yo se lo explico un exfuncionario de la Brigada Otaro por salvar al comandante de brigada de esos secuestros y asesinatos por un caso específico que estaba llevando el ministro Víctor Montiglio no halló mejor cosa mejor ocurrencia que decir lo estaban interrogando en la Corte Suprema y dijo yo sí sé quién mató a Víctor o sea perdón sí sí a Víctor Díaz López al Chino Díaz fue Víctor Díaz López que fue secretario general del Partido Comunista fue el secretario el coordinador nacional del Partido Comunista ya que murió también el cuartel del exterminio cuartel Lautaro entonces le pregunta entonces este piloto tiró el nombre así como al azar dijo a él ah este que lo secuestró y lo mató Jorge no dijo jorgelino dijo Jorge Vergara que trabajaba de mozo en el cuartel entonces incluso ahí hay una pregunta muy bien que a mí digamos me llamó la atención y como que me gustó el avance de los cuartos dice a ver un mocito matando al secretario general del Partido Comunista buena pregunta entonces este piloto o sea a mí obvio o sea yo le digo honestamente tal vez si nunca se hubiese acusado yo habría seguido en silencio en silencio pero igual yo con todo esto de verdad yo siempre he tenido la mejor predisposición y la mejor voluntad y la voy a seguir teniendo en cuanto a mi colaboración para los derechos para que se esclarezca al máximo todo este tema de los derechos humanos ¿se fijan? ¿por qué? porque siempre hubo una cosa que a mí me chocó y siempre por ejemplo eh toda esa sensación de poder salir de ese pero no tenía alternativa ¿ya? bueno el tema es que este piloto dijo el Jorge Vergara estuvieron no sé cuántos meses a nivel de todo Chile buscando a un Jorge Vergara incluso estuvo involucrado un director técnico del Colo Colo Jorge Vergara fue interrogado y todo y en absoluto posteriormente una ex colega de acción Bolívar aportó con una información que dijo no este joven y dio características muy específicas de mí pero lo principal que yo tenía dos hermanos que habían muerto también habían pertenecido al sistema disculpa que lo interrumpa aquí don Jorge Lino lo que pasa es que quiero ir cronológico a la historia y solo me interesaba saber por qué había roto el pacto de silencio para volver que creo que vaya quedando todo muy claro para los amigos que nos siguen y quiero llegar a la brigada Lautaro cuando usted llega a este centro de exterminio en Simón Bolívar 8800 donde el que entraba no salía vivo eso es lo que siempre se decía de Simón Bolívar 8800 o sea es lo que siempre fue en realidad es lo que siempre fue usted firma estos dos contratos con la DINA y accede a trabajar por su interés de estar en la seguridad de ser un buen guardia o sea y por qué la necesidad de verdad la necesidad de un provinciano imagínese sin familia sin nada entonces igual necesita agarrarme de algo donde yo podré surgir entonces bueno yo firmo esos contratos continuando con la respuesta a su pregunta sí me agarran los mismos pilotos y me llevan a la a Simón Bolívar 8800 a la Reina del cuartel Lautaro allá estaba el capitán en esos años era capitán Juan Morales aliado me llevando un telé me dice bienvenido un placer saludarlo nuevamente lo estábamos viendo muy a menudo muy frecuentemente porque pasaba mucho en la casa de conté y me dice mira aquí este hombre te voy a mostrar toda la instalación el cuartel en general que era el el suboficial a cargo de la plana mayor Jorge Zagardía Monge y él me dice ven para acá muchacho empezamos a conocer las oficinas ¿no es cierto? el casino el gimnasio hasta el momento usted no veía nada extraño en absoluto el gimnasio inmensamente grande está rico y yo iba a practicar lo mío la agencia personal el ejercicio todo el tema la unos vallos camarines a los cuales no entramos no me dijo se lo vamos después acá está la cocina acá está el casino este es el casino un casino inmenso grande también igual y el resto me dijo estos son los parios voy a estar todos los estacionamientos acá está la caseta de guardia portón principal por donde tú entraste había como una media guapa hecha en madera pero una oficina hecha en madera ese era del Osvaldo Pincetti del doctor Tormento doctor Tormento así le pusieron lo mismo agente de la dinámica doctor Tormento a Osvaldo Pincetti y cuál es el momento cuando usted ya ingresa a esta brigada el autaro en Simón Bolívar 8800 la primera aproximación al horror a lo que significaba este centro de exterminio bueno me explica este señor el suficial cuál iba a ser mis labores que eran prácticamente las mismas de mantener la limpieza no es cierto de los aseos de colaborar o sea la función principal era atender a los oficiales por ejemplo si ellos de repente pedían un café un sándwich yo iba al casino o iba a un sándwich un aliado por decirlo dame un churrasco dame no sé un barro de luz un barro de arpa al vale el vale para fulano de tal por ejemplo Fernando Delario Juan Morales Salgado o cualquier otro oficial Barriga Lorenz o los oficiales los clásicos que también pedían y a fin de mes se les contaba digamos de su sueldo y mis labores en general y aparte de eso me dijo mira aquí hay gente aquí hay comunistas esto fue como el tercer día tu función también va a consistir en darle el alimento en la mañana el desayuno el almuerzo en la tarde una once comida que era algo simple aquí y acá tu abre este portón con esta se van a pasar un día tu abre este portón de ahí abre una escotilla le pasas por debajo ahí la comida una bandeja con comida con esta escotilla chica de arriba le pasas su vaso unos vasos plásticos de té o café según lo que diga esa también van a hacer su función o sea ellos a mi ya me extrañó y gente detenida ¿Nunca le explicaron en qué situación estaba? en absoluto bueno solo me di cuenta ya no ya tenía claro más o menos cuando se da cuenta cuando empecé a escuchar por ejemplo empecé en las sesiones de tortura o se le aplicaba la GG por ejemplo se le aparrillaba la gente ¿Qué es lo que es la GG? bueno la GG es una era la maquinilla con la que se le aplicaba la corriente a los detenidos ya esto consiste principalmente de estos teléfonos antiguos que había que girar ¿no cierto? ya a estos generadores le sacaban de cada de positivo y negativo unos cablecitos y en cada sistema se le amarraba una llave ¿ya? eso es girar produce corriente pero se aplica una pura llave en absoluto las dos sí entonces a ver el método era meterle una debajo de la lengua y la otra en los genitales y empezar a darle la parrilla era una litera ¿no cierto? esto sin cochonetas sin absolutamente a capela y ahí el prisionero amarrado desnudo una parrilla de metal ¿no? claro, una litera metálica eso o ese le atendía en el suelo el puro la pura parte que apuesta ¿entiendes? el somier y se le aplicaba la corriente uno de los métodos uno de los tantos métodos de doctora por ejemplo también está el submarino húmedo submarino seco aplicarles bolsa para quitarle el oxígeno bolsa amarrada o sumergirlos en agua o el colgamiento o sin número de métodos de doctora bueno el tema es que para terminar la pregunta disculpe es que me llama la atención algo si usted estaba en funciones de aseo como explica al comienzo en gran parte de las torturas hay sangre hay me imagino también órganos que pueden quedar en el piso ¿usted también tenía que limpiar eso? sí, sí por supuesto o sea habían regleros de sangre de repente por ejemplo eso se dio en otro tipo de situaciones donde yo tenía que cumplir la función eso normalmente se dio cuando Fernández Lario cometía fechorías digamos allá tarde en la noche con el famoso Chivinelli lo llamaba Chivi no sé si sería efectivamente el famoso Juan Viterbo Chivinelli Fullerton pero él decía Chivinelli obvio Chivinelli creo que ya tenían digamos experiencias vividas desde antes desde cuando desde el golpe que había en la UT en el estado habían cometido ciertas actitudes también a la punta de corvo con gente que mataron y todo el cual Don Jorge Lino Simón Bolívar 8800 en su centro de exterminio donde usted también comienza a trabajar a la edad de 16 años como mozo antes de irnos a la pausa comercial usted nos explicaba que tenía que muchas veces limpiar sangre o limpiar los vestigios que quedaban de las torturas si, si y usted me dijo ocupó la palabra textual esto fue traumático si, evidentemente que si hasta que punto el punto extremo que por ejemplo bueno yo obviamente dentro de todo ese círculo tenía que serme valiente o sea no demostrar flaqueza en absoluto porque si no esto simplemente no servía ¿cierto? yo había firmado contrato todo este tema entonces yo iba ya compré aviso de lo cual iba a hacer mis funciones y lo que posiblemente iba a ver y escuchar entonces no podía demostrar debilidad en absoluto pero si fue muy traumático porque nunca pensé que el ser humano podía llegar a tales extremos ¿a que extremos llegó el ser humano? de la tortura de matar gente en la tortura torturándola eh los métodos de tortura el trato con los prisioneros y un sin número de cosas entonces todo eso fue al extremo ya cuando había empecé a ver por ejemplo eh como empaquetar a los eh cadáveres eh cuál era el tiro de gracia que lo daba la teniente Calderón de inyectarle que yo pensaba no es cierto que era cianuro pero escuché hablar últimamente del famoso pentotal que era pentotal que lo inyectaban para asegurarse que estuvieran muertos 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 ¿me entiendes? esto después de toda la tortura venía una inyección letal claro el tiro de gracia yo lo denomino así porque ya era ya el 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 digamos el asegurarse cien por ciento que el el cadáver estaba ya listo para para ser empaquetado la forma de ir no solo escuchó torturas o pudo ver si pude ver también obviamente si si el caso por ejemplo más traumático que vi bueno fueron varios en realidad pero cuando por ejemplo a Daniel Palma hubieron dos detenidos que fueron quebrados uno fue un brazo y otro fue una pierna no estoy claro cuál del cual fue el cual pero en un caso por ejemplo que fue Fernando Palma Daniel Palma perdón y Fernando Ortiz que a a uno le quebraron la pierna no cierto que le salían las astillas de los huesos y quedó ahí tirado agónico toda la noche y al otro día amaneció muerto se desandró claro y el caso del otro detenido que también fue golpeado brutalmente que se le quebraron un brazo que también amaneció moribundo y lo inyectaron y y lo eliminaron que hacía usted cuando era testigo del proceso de tortura claro ahora tocando el tema de que por qué fue tan traumatizante para mí fue porque la verdad las cosas que yo no podía dormir o sea dormía a salto despertaba se me venía a la mente lo que había visto y era terrible o sea prácticamente dormía muy poco igual salía a hacer ejercicio a trotar por ejemplo y para tratar digamos de de borrar esas imágenes usted me dijo hace unos minutos me habló de Fernández Lario y de Chiminelli y me dijo torturas que se daban a altas horas de la noche y me dio la impresión de que usted se refiere a algo que fuera de lo común quizás fuera de los horarios de tortura establecido lo hacían casi por una afán entojadizo me imagino que sí es que yo lo yo digamos lo asumo esto o sea perdón lo como lo explico creo los socios porque Fernández Lario me da la idea de que siempre andaba jalando coca ya porque siempre ese ojo exaltado el típico una cosa así entonces a alta hora de la noche él llamaba por teléfono y llegaba un piloto no es cierto en moto creo que era Chiminelli y sacaban un detenido cualquiera por ejemplo de los calabozos y yo escuchaba los gritos brutales afuera al entrar del gimnasio que estaba ahí mismo en el pabellón de solteros y de repente por ejemplo Fernández Lario me golpeaba la ventanilla y me decía del pozo ven acá quiero esto limpio soplado yo salía me había un cadáver ahí prácticamente desintegrado y rayeros de sangre inyectaba una manguera manguereaba un escobillón lavaba y todo eso entonces se dio eso más o menos como en tres o cuatro oportunidades ¿Usted era el mismo entonces si dejaban el cuerpo ahí casi desintegrado usted era el mismo el que tenía que según las palabras que se ocupaban empacar ese cuerpo? no, o sea en una oportunidad me dicen ven eche una manito por ejemplo pero fue esto fue cuando estaban empaquetando no me acuerdo si fue a Reinalda Pereira o a Marta Ugarte una de esas dos que también fueron eliminadas en el cuartel Simón Molero que también aporté en el sentido de llevar los sacos ¿no es cierto? normalmente la forma empaquetaria era cuando iba a ser lanzado al mar se le amarraba un trozo de riel ya sea en el tórax o en la espalda luego se le aplicaba una fuerza de polietileno grueso de arriba hacia arriba hacia abajo se amarraban con alambre de estos alambres típicos de fardos después dos sacos paperos la misma operación bien amarrados después estos cadáveres eran trasladados los portapaletas de los vehículos o en una camioneta C10 que había también en la brigada a diferentes destinos por ejemplo cuando eran lanzados al mar normalmente los llevaban a la base Peldewe con el parquerismo de ahí salía el Puma ¿no es cierto? el helicóptero y iban a tirar a arrojarlos al mar o cuando era por ejemplo que eran otros destinos como las minas de Caldilonquén Cuesta Barriga las quebradas de Rapel los acantilados Cajón del Maipo había muchos destinos para ir a arrojar los cadáveres Manuel Contreras eh aparecía regularmente por Simón Bolívar 8800 sí a ver primero que nada fue en uno en una oportunidad siempre estábamos en contacto con todos estos digamos altos oficiales a cargo de unidades de brigadas y y Michael Tolley por ejemplo en una oportunidad fue porque habían dos peruanos detenidos bueno en el fondo por historia yo supe que era un boliviano y un peruano y iba con su a demostrar los efectos de la nueva tecnología que traía del extranjero Michael Tolley que al parecer era muy habitual eso Michael Tolley ¿no? sí experimentar con estos juguetes claro y aparte de eso que traía la tecnología más avanzada por ejemplo en todo lo que era micrófono inalámbrico para hacer espionaje minicámaras fotográficas ¿y ese día que les fue a mostrar? una yo la bauticé yo personalmente como la mini Gigi pero era es una maquinita de control remoto chiquita que tenía dos dardos que funcionan con control remoto entonces pararon a los dos peruanos en el casino vista vendada obviamente esposado y Michael Tolley explicándole al coronel Contera cómo funcionaba entonces mire aprieta acá todo el cuanto aprieta pum y sale un dardo inyectado ¿quién disparó Contreras o Tolley en esa...? no Contreras porque Tolley le está demostrando cómo funcionaba el tema y el efecto que produce y Contreras le dispara a uno de los detenidos claro y empieza a aprieta otro botón y el prisionero empieza a temblar entero pum y cae al suelo electricidad por el control remoto después le provocó en el otro el mismo efecto de ahí pum ya se fue de nuevo la Jorge Lino estamos hablando de que se está aplicando electricidad a una persona y pareciera ser que el contexto es absolutamente cotidiano es casi experimentar con un juguete es prácticamente fue era prácticamente como experimentar con un juguete esa bueno esto ellos a una distancia aproximada de 10 metros pero él explicaba que eso tenía un alcance de 50 metros eso que significaba que en caso de hacerse un seguimiento caminando un seguimiento peatonal por decirlo así podían ellos cazar a un prisionero aplicándole corriente control remoto a distancia ¿entiendes? ese era el objetivo principal ¿qué es lo que hacían ellos después de experimentar con este tipo de juguetes de electricidad? en el momento en que a 10 metros lanzan este dardo contra un ciudadano peruano el hombre cae por la electricidad aplicada ¿cuál era el comentario inmediatamente después? ah que bien pero excelente o sea funciona pero a la perfección buen sistema ese era el comentario generalizado dentro del corte ¿y en un momento se prestaba para risas para zonas? la verdad es que no la verdad es que no 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 como le digo lo probó con los dos peruanos y ahí le explicó el tema del Michael Tolley el coronel se fue esto pasó aproximadamente como una semana más y llega Michael Tolley nuevamente con el coronel y otros oficiales ¿no es cierto? de otros comandantes de brigadas de otras unidades y sacan a los dos peruanos ¿los mismos? claro los sacan ¿no es cierto? igual esposados con la vista vendad y los ponen en el donde está el el pabellón de soltero los ponen ahí apoyados en la muralla y todo así como como le dijera yo mirando el el cuento el funcionamiento de este experimento que iba a probar Michael Tolley que era el gasarín entonces Michael Tolley se pone una cosa así como una mascarilla y se le acerca muy despacito a uno de los peruanos están los dos digamos cerquita uno de otro vendados claro entonces por ejemplo exhalaba inhalaba entonces espera cuando está inhalando un pinchacito así pero super chico y el peruano cae pum pero al instante o sea eso yo le digo en menos de 5 segundos estaba muerto y el otro peruano sintió escuchaba obviamente se puso nervioso entonces el otro le decía no tranquilízate tranquilízate de ahí se acercaron dos agentes a firmarlo no tranquilo calmado relájate y todo el tema lo tienen así firmado y se acerca Michael Tolley la misma operación y parte del gas se dispersó y creo que Michael Tolley inhaló una milésima parte y estuvo bien afectado que de hecho tuvo que ir una gente corriendo al minimark que compraron una leche que lo mandó la teniente Calderón le dieron leche y ya al rato a la media hora ya está recuperado de nuevo pero ahí en ese minuto murieron pero automáticamente los dos pero e igual la teniente Calderón le inyectó el tiro de grasa que le digo yo en Simón Bolívar 8800 lo hemos dicho en esta conversación era un lugar al cual se podía ingresar pero no se salía claro no se salía vivo hubo una excepción una sola excepción ¿quién salió vivo? a ver hubo una operación rastillo donde cayeron varios detenidos y cayó un muchacho a ver yo tenía 16 años 17 casi este muchacho había tenido entre 19 y 21 años aproximadamente jovencito le estaban dando duro con la GG y recibieron una llamada del cuartel general y de ahí fue un oficial no me acuerdo si fue Lorenzo Barriga dijo oye pare en el cuento hubo una conversación y sacaron al prisionero dejaron de torturarlo y empezaron a embutirle no a darle a beber sino que a embutirle pisco, vino, coñac, ron de todo fa para borrarlo ¿me entiendes? en eso yo estaba en la caseta de guardia afuera jugando a carioga después me fui para afuera yo hasta el cuento y estaba jugando a carioga una de las damas que estaba de guardia y viene saliendo el auto que lo manejaba Escapini Escapini era Orellana de la Pinta iba Ratulovic Ferran y me dice uno de ellos no me acuerdo quién oye ven vamos a dar un paseo porque a mí tenían un apodo que me lo pusieron las damas de la de la brigada como era un cabro chico me pusieron el famoso nenito bueno oye vamos a dar un paseo ya pues yo encantado y ya en este tipo igual vendado y esposado pero ya doblado y partimos rumbo al sur antes era arrancaba hoy una localidad se llama Graneros ya en Graneros antes no estaban las barreras protectoras que tiene hoy por hoy la carretera 5 sur y por ahí en Graneros más o menos abren la puerta del vehículo le sacan la esposa le sacan la venda abren la puerta del vehículo y lo lanzan a la cuneta ya de ahí el auto se da la vuelta uno pilló se da la vuelta a Santiago al cuartel Reinalda Pereira una de las detenidas según sale también en el libro la danza de los cuervos estaba embarazada sí creo que tenía alrededor de tres meses o algo así de embarazo y a ella la torturaron de la misma manera independiente que estuviese embarazada no hubo piedad con eso en absoluto en absoluto esa fue torturada por Lorenz y Barriga ¿cómo la torturaron a ella? bueno aplicándole corriente golpes más que nada muchos golpes simulacro de matarla por un disparo por ejemplo le sacan el cargador de la pistola se lo ponían en la cabeza le decían un, dos, tres te vas a morir para disparar en blanco a tal extremo de que ella ya ella les pedía que por favor la mataran porque así como todo le decía yo estoy clarísima de que mi hijo no va a llegar al mundo ¿cuántos meses tenía ella de embarazo? creo que alrededor de tres o cuatro meses una cosa así se le notaba muy poquito su buenita cuando torturaban a esta por ejemplo a esta mujer que estaba embarazada ¿cómo no había alguien que pudiese tratar de detener esto con un mínimo de piedad? no existía la piedad no existía era gente bruta a ver yo lo asocio por ejemplo con los nazis pero toda esa gente estaba preparada para eso para matar para matar ¿usted nunca intentó detener un acto de tortura? y habría matado ¿quién era yo para detener un acto de tortura? ¿le dieron ganas en algún momento de interrumpir? la intención obviamente o sea decir ya por favor lo que gritaba el vecino que era don Jorge Morales un vecino de ahí de escuchar tortura oye ya por favor terminen eso ya y todo lo que entonces ahí empezaron no aplicar lo mismo que se hacía en Villagrimal de poner los equipos a todos full para confundir los gritos torturados con la música jorgelino quiero darle las gracias por haber estado en nuestro estudio de mentiras verdaderas por contarnos su historia y lo que tuvo que experimentar encima en bolívar 8800 mi mejor voluntad mi mejor predisposición cuando necesiten yo estoy a vuestra disposición perfecto muchas gracias estamos de regreso tal como te dije antes de irnos a esta pausa comercial hay muchas conversaciones muy nutridas que hemos tenido en nuestro programa y si por X casualidad te la perdiste bueno aprovecharemos esta semana para recordar aquellas grandes conversaciones de nuestros mentiras verdaderas queremos saber que es lo que está pasando hoy por hoy con la vida de Roberto Nicolini Roberto adelante por favor gusto de venirte acá toma asiento nomás desde ya aquí allá dónde con Iván super qué buena presentación me quedó grande ya me complequé de una pero siempre muy buena muy buena no sé si estás de acuerdo conmigo pero cuando uno conoce ambos lados de la moneda es mejor jugar ahí están las cosas más claras bueno todo túnel tiene una salida llena de túneles tampoco me quiero así como decir ah conocílo todo a todo día tiene su puesta de sol tiene su amanecer como todo ahí está ahí está tirando imágenes ahí del sí pues estamos poniendo imágenes de apoyo pipipipao de todo vamos a hablar del pasado el presente y qué es lo que se puede vaticinar para el futuro vamos sin embargo me llamó la atención esto porque hablando de un personaje que para mucho es un ícono de lo infantil me gustaría partir con esta pregunta que guarda relación con las prostitutas porque me pareció me pareció me pareció interesantemente paradójico ¿quién te contó? yo pensaba ¿cómo parto? con un personaje infantil ¿qué significan los niños? no, quiero hablar de las prostitutas ¿por qué las prostitutas se vinculan con la vida de Roberto Nicolini? no exactamente no es la prostituta la señora no, no, no lo que pasa es que yo era muy chico y a los 13 años llevo a la escuela de teatro o al paraíso a la escuela de teatro y llegó porque mi cuñado hacía clase entonces yo de uniforme de colegio participaba de la actividad de los cabros grandes entonces claro típico que después me llevaban a los cabarelos y de espejo que es como era como el prostíbulo al paraíso era un prostíbulo de puerto más nada que se iba como a bailar y los cabros chicos metían debajo de la mesa cuando llegaban los pacos o en época todo que queda o en época todo que queda pasa con una pachulla pero después eso se termina pero la confusión yo creo que tú tienes es que después viene Pedro Lavarra que fue fundador del teatro universitario en Chile un académico muy serio que cuando muere su hijo trágicamente después de haber sido detenido después del 11 él parte al paraíso muerto de pena para embarcarse en el Donizetti rumbo a Venezuela a su exilio y don Pedro Lavarra nos agarra todo y dice que había que ver todos los espectáculos que se hacían todos en ese entonces estaba el sindicato artistas variedades de Valparaíso que había hecho un beneficio y fuimos con don Pedro y nadie quiso ir y yo lo acompaño y estaban todas las chiquillas que trabajaban los cabaret las señoras bailarinas señoras bailarinas no digamos nada más que trabajaban en el puerto tú con 13 años claro 13 años y don Pedro o sea ya empezando a descubrir la maldad también no, no, pero esto es un elemento beneficio una cosa seria me parece mucho eso recitaban, cantaban tango había un mago que sacaba unas palomas famélicas en fin y de repente don Pedro dice pero por qué se quejan es que nos vamos a trabajar porque el toque de queda y don Pedro le dice pero hagan teatro infantil teatro infantil claro dijo todas se dan cuenta de la caperucita la cenicienta de la lancanina hagan teatro el teatro hay que hacerlo a las chiquillas que venían del cabaret exacto organícense y hagan algo me dijo de donde sacamos hombre saquen del colegio de los colegios aquí tienen al Roberto así que ese fue mi debut infantil en una gira en el tren expreso de Valparaíso hasta Yayay y en cada estación buscábamos un cine donde actuar porque en ese entonces había una ley de ferrocarriles en que los decorados se llamaban así antiguamente los telones que había en Cabela Salsuela alguna vez en Valparaíso se ocupaban entonces yo hice de planta hice de hongo y yo trabajaba con las caperucitas que eran hola ¿dónde está el lobo? acostumbrado a otro lobo a otro lobo a la cabecita llegó el abuelito que saldría y el abuelito dijo estoy pa' la caga ah no sé me fui con un tour como yo estoy pa' la caga y mi papá muy sabio dice está bien que se dedique a eso y mi mamá lloraba solamente lloraba hasta los dos muertos yo lo puedo decir mi mamá lloraba y mi papá decía va a aprender mucho más ahí trabajando con esa gente en la vida en el teatro porque imagínate yo era cabro chico y me fui nomás pues me fui en la gira porque además yo aprendí ahí a ser empresario carteles en la plaza comida en la plaza poníamos carteles repartía los volantes y ganaba un porcentaje por eso o sea las hacía ahí todas las hacía todas y después nos pasaron tallas muy graciosas una vez nos tocó un pulgarcito que fueron estas señoras porque se ve las vedettes con las medias vedettes la vedette es la que va adelante luego viene las medias vedettes la que hace la primera fila y después son las bailarinas pero ella mantienen la jerarquía cuando van al teatro entonces era muy gracioso porque una matinal infantil a las 11 de la mañana era como perosa la jerarquía entonces una dice yo voy a hacerle el pulgarcito nadie más me quita los cargos de vedette y sale con tremendas pechugas me entendí entonces estaba actuando y un cabrero chico dice pulgarcito de mi zeta ya haga una coches de chiquillo de mi urto coches pues pasa pero al final habíamos que entregar de la confitería forno unos caramelos porno o sea forno es típico del paraíso y había que entregar caramelo a los niños y estas señoras nos estaban picadas con ese cabrero chico caramelo caramelo cabrero chico se lo lanzan y empiezan a lanzar los caramelos de vuelta al escenario y era como una guerra los caramelos no yo lo pasé muy bien aprendí muchas cosas del oficio estoy muy agradecido de todas las señoras porque la verdad es que uno y como era el trato de ellas contigo eras ya el cabrero chico entretenido o de repente una te tiraba los cortes ahí no es que cuando uno es chico ya 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 ni me acuerdo piensan que son estoy hablando de cuarenta y tantos años atrás cuarenta y una años atrás pero cuando las veo ahora y las veo con sus hijas y todos me dicen ay pensar que te iniciaste con nosotros anda a ver me tengo la casa verde no se donde ah bueno es como es como es como para estar agradecido en la vida yo creo que uno siempre tiene que agradecer yo he trabajado con los grandes actores de Chile con actores académicos porque yo trabajaba en televisión siendo muy niño viene el terremoto creo que fue el año 71 y el canal 5 se traslada al teatro municipal de Viña ya entonces los estudios estaban arriba y yo era yo animaba un programa que se llamaba Foro Infantil y bajaba por los costados del teatro las caras de caracol salía emergencia al escenario a ver a los grandes actores hasta que de repente empecé a incorporar de comparsa de medio pollo de cuarto pollo entonces trabajé con los grandes del teatro al momento de presentarte yo dije esto es lo dulce y lo gras y ahí tú me dices pude calzar bien mis tiempos para poder hacer el teatro pero hay una historia que llamaba nuestra atención que en un momento empezaste a sentir que todos tus compañeros tenían mucha hambre ¿cómo subiste, Sipo? fue muy duro porque cuando tú sales de un colegio protegido de un hogar protegido llegué al liceo había una inspectora maravillosa está muerta así que no lo está haciendo la pata María Eugenia Federici y yo le digo a la inspectora que conocí a mi padre por la Escuela de Educación de la Católica en fin le digo ¿sabe qué me da atención? que tengo amigos compañeros de curso que se desmayan y me dice pero para saber tengo varios no te estoy mintiendo ¿verdad? fue doloroso porque ¿y por qué se desmayan? porque tienen hambre porque después del del 11 de septiembre la Juna F fue intervenida entonces no funcionaba el comedor estaba la cocina y yo le digo yo tengo unos amigos de Teatro de Valparaíso a quien le mando un gran saludo a todas las compañías de Teatro de Valparaíso luchadores eternos fantásticas voy a empezar a traer teatro al liceo le parece abierto a la comunidad en el gimnasio donde hoy día incluso está haciendo un festival de teatro ahora fuimos los primeros en abrir eso y empezamos a pedir el show del kilo y un auxiliar la señora Eliana Vera nunca se olvida su nombre de estar viejita si me está escuchando su familia la señora Eliana se puso a dijo yo voy a cocinar y y yo empecé a decir ¿y podemos darle comida a todos? claro entonces me dice mira el kilo tenemos que pedir que sea alimento no perecible legumbre, arroz y los fideos siempre y cuando fueran de los buenos porque en esa época en la época mía ahora no ahora existe todo tipo de fideos en ese entonces unos fideos que eran de tercera clase por así decir y eso no lo aceptaba y pudimos a mucha honra unas cosas lindas que yo he hecho pues me dieron a la solidaridad de la casa de los estudiantes americanos ¿sabes? y me emociona porque se movió todo el colegio y llegó el presidente del centro padre nunca se lo olvidó tan bien don Patricio Salazar también fallecido que él dijo hay que agrandar esto y trajimos fondos para la cocina y llegaron a poder empezar a ayudar y ahí nos dimos cuenta que la sociedad es siempre querido amigo con la gente que tiene menos y con la gente que tiene más pero cuando tienes más que alguien es un regalo vos tenés que compartirlo después me tocó alguna vez en la vida bailar con la fea y tú te das cuenta que que la solidaridad en un segmento más bien acomodado como que no se usa mucho como que tú quedas incesante y se te convierte una lepra yo la educación que tuve lo que yo gané en esos comedores yo aprendí a 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 no sé no sé no sé cómo expresarlo pero cuando tú ves que un compañero tuyo se desmaya por hambre es una experiencia que me hubiera encantado que mis hijos la tuvieran encantado en el buen sentido no que alguien tenga hambre ¿cierto? cuando tú ves que había alguien que que tú realmente dejás la comida a un lado ¿verdad? no quiero esto mamá no me gustan los garbanzos y ahí lo que pasa es que Quilpue tenía esa maravilla que fue una ciudad que creció a nivel humano estábamos todos el único colegio de enseñanza media era ese luego está el colegio alemán que solamente llegaba hasta primero medio pero además eh convergíamos todos piensa que el el primer año era del A al Q ¿verdad? entonces éramos muchos eh la señora que ayudaba a lavar en mi casa eh que iba una vez a la semana a lavar lo más pesado era mamá de un compañero y eso es una cosa que a mí me marcó mucho yo hasta el día de hoy dentro que puedo unas cosas que me sensibilizan el tema de los comedores y es terrible por ejemplo tengo amigos que tienen comedores en San Joaquín eh los curas allá son fantásticos trabajan con los comedores abiertos tal de hoy y el problema fue que cuando empiezan a decir que tenemos cifras azules como país cuando ya pasa la necesidad de ayuda internacional hay muchos comedores que se hacen con puro esfuerzo yo mando un gran saludo por ejemplo los curas franciscanos allá de de Limache que siguen manteniendo estos comedores y después del liceo empezamos a encontrar algo peor no sé si lo puedo contar pero eh la inspectora que tiene mucha sensibilidad doña María Eugenia una gran mujer te guarda espinosa una tremenda profesora que está en el sur ahora es machi ella dice a los papás hay que invitarlos pero no es que vengan al colegio sino hay que mandarlas empezamos a mandar a las casas y claro ahí nos cayó un desagrado porque alguien dijo que estábamos repartiendo comida a poco menos que a gente que estaba prófuga y era gente que estaba sin pega eh gente que lo estaba pasando mal se politizó alguien yo creo que sabe lo que pasa que de repente alguien no entiende no más que tú puedes hacer eso se movilizó toda una ciudad fíjate que hay uno hasta salió el mercurio que eso nos legitimó gracias a dios el corresponsal del mercurio que era muy importante en los pueblos ¿no? el periodista nos dio una nota y eso ¿qué año estabas hablando Roberto? 74 ah recién claro fin de 74 y y todas las compañías de dentro del paraíso fuimos fueron a hacer solidarios hicimos varios shows y yo pero espera deja ver si te entiendo bien esto funcionaba muy en el liceo para alimentar a aquellos compañeros tuyos que lamentablemente se desmayaban por ámbito sin embargo cuando ustedes deciden llevar esto más allá y entregarle comida a los papás de estos niños se le han mandado se malinterpreta como que ustedes están apoyando a la izquierda no denuncian no denuncian claro porque el pueblo tenía la KPD que era un centro una constructora de edificios con capitales rusos donde estaban los cordones industriales porque eso también existió ¿no cierto? estaban eso estaba ahí y esa gente quedó cesante y eran muchos apoderados del colegio entonces menos mal con ayuda porque nunca fue una iniciativa solamente mía tengo que aclararlo yo tuve mucho eco en mis profes yo por eso que los amo son todos viejitos y voy a su funeral y me lo lloro todo porque me enseñaron valores que los tengo a fuego fueron como así como los papás bueno es tan importante tus papás que son la imagen de Dios en la vida uno cree en Dios según cree en el papá ¿no cierto? y los profesores también nos trataban como instrumentos sagrados fíjate que previo al golpe en mi colegio nosotros teníamos una franja política al entrar el profesor de ciencias sociales papá de la diputada Alejandra Sepúlveda don Guillermo Sepúlveda gran maestro y decía hola soy Guillermo Sepúlveda soy demócrata cristiano hoy día en el recreo largo vamos a discutir acerca de la ENU llegaba una profesora de inglesa yo soy Eulalia soy el partido nacional llegaba Dan Molina y dice hola soy profesor de música usted sabe que yo soy comunista y teníamos al profesor y era realmente un debate de nuestros profesores de idea de idea pero con todo y nosotros aprendimos después por ejemplo cuando ya viene el golpe y todo fue una comunidad muy cerrada el liceo nosotros entraba mucha gente a detener cabros que se dio a detener profesores pero siempre hubo como mucha que entraban al establecimiento educacional sí claro sí fue un tiempo de mucha locura porque los cabros de cuarto ya todos trabajaban en el tema político Chile estaba politizado muy politizado y nunca tuviste tú un problema directo con eso si tú eras el encargado el organizador de hacer este tipo de eventos de beneficios sí pero me da como vergüenza contarle a la gente que lo pasó realmente mal alguien que nos denunció dijeron la cabecilla llegó un señor me encerró me iban a llevar y llega la inspectora por eso todos los que él puede no van a saber lo que estoy contando María Eugenia Federici y se paran la puerta y dice no lo saca nadie dónde está su superior no me sacan más alumnos pero que llegó a buscar era un militar o marinos trabajaban allá que eran bastante más razonables parece ser por todo lo que he visto después yo era chico lo que tengo memoria y le explicamos de qué se trataba pero yo estuve todo un día en el liceo no detenido sino que retenido porque no creían esto porque habían visto que llegaban bolsas de comida a lugares donde no tienen que llegar yo conocí mucho no sé si llamarlo asistencialismo pero no quiero llamarlo así esa cosa solidaria y más no quiero contar de lo mío porque lo mío no fue nada fue solamente tengo el pánico la sensación de mi profesora gritando la otra inspectora que se hizo la loca y ella decía de aquí no lo sacan deme con su jefe y porque ella gritó María Eugenia Federici todo el mundo la conocía en el colegio la gestapo era chacase jodía y vino el señor del centro padre y dijo esto era mucho más y fue muy doloroso para mí porque trajeron a una de las personas que ayudaba en la cocina que yo la quería mucho que ayudaba ahí con la señora Adriana también y el tipo le dice y usted que tiene antecedentes delictuales y yo solamente conocía la parte buena ¿cachai? de esa persona de ese señor y que importaba si hubiera tenido antecedentes claro y ahí como que descubrí que la vida era mucho más eh dura dura pero que uno tiene una responsabilidad yo no sé si uno al ser el el secto de siete por así decir mis padres viajaban mucho eh puede ser que a lo mejor yo sentí que que ahí tenía un espacio no sé pero nos dejamos después mis profes me llevaban ese día a la casa me dijeron que no preocupara que lo iban a arreglar todo y sabéis lo que me acuerdo que este señor que entra saca un maletín como un saxo y saca algo escrito o sea fue una denuncia escrita en aquel entonces yo pienso si eso le pasó a un pendejo 14 años ¿cuántas denuncias no habrían no habrán existido al voleo digamos ¿ah? y por cosas tan irrisorias porque se interpreta como un comilla favor político solamente el hecho de estar en un evento haciendo un evento de beneficio para ayudar a tus compañeros porque tenían algo pero el tema fue que la comida del kilo salía de ahí a algunas casas y contra eso tú no sabes dónde va a parar y bendita la obra si es alimento no es metralleta ¿me entiendes? y es un tema muy sensible pero es un tema y perdone todos los gobiernos que han existido después que no le compro la idea a ninguno es un tema que sigue pendiente los comedores abiertos o sea uno hay un chile que no se ve tú lo vas viendo cuando yo hago mucho cuando yo tengo cuando no estoy en teatro yo me embarco mucho circo yo trabajé mucho en la Alameda con Velázquez mi época fantástica de enfipiripado que le ponían el circo le ponían el nombre a mi ser un hombre mío al circo y todo pero también me gano la plata con circo que van a sectores más más sencillos más vulnerables y hay lugares donde los cura hasta el día de hoy la bendita iglesia católica sigue teniendo comedores abiertos y eso hay que reconocerlo basta ver la matriz nomás va al paraíso tiene todos los días más de 200 el el cura Bravo Gonzalo Bravo maravilloso él tiene más de 200 300 clientes que van a la matriz a almorzar y porque tienen hambre y es muy graciosa la iglesia del puerto hay muchas historias estaba ante el cura Pepo y estaba haciendo el mes de madrid a ti que te gusta el tema hot y no le llega nadie ¿por qué dijo eso? no porque me tocaste recién y llegan las putitas y le dicen al cura ay padrecito cambie la hora del mes de madrid ya fíjese que yo con la operación unita no tenemos que trabajar cambie el horario ahora dice y ahí el cura lo cambió uno siempre sigue vinculado a eso porque se te hace como como un como un deber en el sentido de que hay que decirlo hay todo un país que no sale en la tele la señora que al consultorio va a 5 de la mañana a la que tiene que esperar el turno a a tanta gente ahora yo lo que lamento si cuando se habla tanto de la educación pública que yo alcancé a conocer la mejor de todas po todos todos los egresados del liceo que el puede del liceo que el puede son todos tremendos profesionales y potentes y grandes cierto y uno quisiera y hoy día creo que son algo se ha ido truncado ahí algo ha ido pasando yo creo que empezó a faltar como tratar al hijo de otro como el hijo propio en todos los comandos presidenciales que hablan vamos a reformar la educación ninguno tiene sus hijos en el colegio fiscal o estatal o municipal o particular subvencionado cuando tú conoces esa otra realidad te das cuenta que hay cosas que se solucionan con más voluntad de repente los recursos están no digo que siempre pero hay voluntad hay colegios yo lo toque a vivir en un momento que estuve sin pega y en el colegio mis hijos me dijeron somos colegio católico pero somos beneficencia entonces que sacarlos de ahí y llevármelo a un colegio particular subvencionado fue un colegio municipal derechamente cuando íbamos en el campo yo conocí muy buenos colegios muy buenos colegios que ustedes dan la herramienta tenemos los profesores fíjate que el profesor chileno es sensacional es un gallo aperrado aperrado y corrigen pruebas en cobre carga horaria no yo tengo una gran imagen del material que hay para poder limpiar el sistema oye Roberto no es la primera vez que la política de alguna manera se vincula en tu vida la guardilla proyecto en UCB televisión que son tus comienzos en la tele y que resulta más potente pues yo empecé en el año 67 claro o sea estuviste a los 6 años participando también en un programa pero me refiero ya como premio crán pero me refiero ya como cabecilla o parte de la organización de un programa en la guardilla que era un programa de corte político de conversación y que empieza introspectivamente a tener mucho éxito claro porque imagínate que éramos el único programa de apertura política entonces empezamos a entrevistar a los que iban a ser los líderes sociales 82, 83 ya después llegó la quinta pata del gato ya que ahí Enrique Evans se manejó mucho mejor que nosotros de la habitud de un Santiago y lo pudo hacer con Artemio Espinoza que ahora es cura gran realizadores pero nosotros partimos con la guardilla y nos fue súper bien hasta que gané un premio a la revelación del año como entrevistador y nos hicimos más visibles piensa tú con la época que el Canal 5 no tenía transmisor en Santiago de la calidad que tiene ahora y eso lo hicimos nosotros con el pipiripao y a quien invitaba más o menos el corte de entrevistado no eran dirigentes universitarios, dirigentes locales lo que pasa es que en Valparaíso todo es Valparaíso es como cuando algo se quema en Valparaíso por la geografía se quema todo corre el viento, quema el otro cerro todo es un desastre y tú hagas lo que hagas para cubrir eso se transforma en un tema político ¿no es cierto? hoy día el gran tema que nadie habla de Valparaíso pero yo me acuerdo de ese entonces empezamos a hablar cuando se declara ciudad patrimonio que Valparaíso tendría que tener una comisión de resguardo del patrimonio que le diga a los señores chilextra dónde va su tendido subterráneo porque el gallo chilextra sabe que el día de hoy como no hay plano Valparaíso si empieza a picar rompe el agua la cañería del agua y si empieza el del agua rompe la cañería del gas porque no hay un registro ni de los edificios ni de los edificios no hay quien fiscalice la municipalidad no lo puede hacer tendría que venir como un estamento de buenas personas pero pagada a sueldo que esté fiscalizando lo que es el patrimonio no puede la municipalidad sola y Valparaíso volviendo a la guardilla si se quemaba algo todo se iba a transformar finalmente porque era una época en que todos querían decir algo ya se venía el primer acuerdo de empezar a decir cosas y claro todos los entrevistados que tuvimos empezaron a hacer noticias noticias alguna pauta y ahí nos recomendaron no renovar el ciclo claro no renovar el ciclo yo les recomiendo debido a su éxito que mejor no hable de política pero además pero además para no quiero no quiero eh es que la gente no está pero está Víctor Bilyfield el gerente del canal maravilloso él que ahora está como en Honduras Costa Rica era el director del canal y ahora dice pongamos una cosa como de cocina entre medio de la guardilla para que no se note tanto los contenidos ya a todo esto el resto del equipo no podía saber porque nunca sabíamos si es que dentro del equipo había gente que acusaba ¿me entiendes? entonces lo que sabíamos ponte tú era como el director yo el director del canal muy poco subimos las presiones que había y muy gracioso porque una vez haciendo cocina eh después parece chiste pero no lo es ah entonces yo digo bueno y a esto entonces tenemos un chef en un restaurante entonces yo preparaba algo con él en fin y el gallo me dice bueno entonces le echa sal a gusto y le digo ah sal a gusto hago la pausa y por supuesto me llegó en la grabación está haciéndose viciosa y después a gusto hay que echarle azúcar claro claro y entrevistando pero no fue de mala onda no tengo ningún problema saludos amigos pinochetistas por favor no me odien después ya pero mira otra vez entrevistando a Sara Vial una gran periodista que ahí la conquistaba para que salga en el canal como reaccionadora pública gran periodista amiga de Neruda nunca se va a olvidar que la estoy entrevistando y a poca entrevista a Sara Vial y para no repetir en el libreto el poeta el premio nacional el premio nobel digo el bate ya y se escucha la voz del censor que nos habían puesto para la grabación señor Nicolini este no es un programa deportivo o sea eso lo viví eso lo viví entonces era una época en que yo no sé yo no he hecho la culpa del sistema porque pelotudo hay en todos los sistemas y se han recocido y se han reaccionado en todos los sistemas hay pero era como piensa que además el canal ni se sabía del canal 5 el canal 5 que vio en el año 82 de nadie supo el canal lo sacamos del aire con creo que eran 12 lados de planta y el resto era monorario éramos 10 mi sueldo lo pagaba la Federación de Estudiantes de la Católica el primer sueldo cuando volvimos con el canal y al lado de la antena construimos el estudio a pulso y tuvimos suerte que no había estudio no había estudio y el director del canal dice esta es la mía el obispo bueno Monseñor Taglico Barrubias que era como santo él llega y le dice padre venga a bendecirnos pero sabe que tenemos problemas no tenemos donde hacer la misa pero como a donde y le dice al rector que no quería nada con el canal porque el canal dejó mucha deuda cuando cerró el 82 hay que hacer un estudio y dice a él santo caballero tenemos un estudio piensa que el canal tiene un transmisor tan picante que se metía con las imágenes de los canales 3 de los moteles cuando llegaba Santiago pero eso fue famoso en el centro de Santiago llegamos con la señal del canal 5 y entre ellos se filtraban ninfas ninfos de todo espera 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 esa historia me gustó dejemos la pendiente dejemos la pendiente ahí dejemos la pendiente ahí que hay de cierto de un amorío entre roberto nicolini y el fantasma blé a ver el fantasma que está reproduciendo aquí nuestro amigo tan bien hecho tan perfectamente luego de 5 años de teatro 5 años de escuela de teatro si como no y varias más de magister en la universidad de chile donde Jesús Codina mira el fantasma se llamaba fantasma ya fantasma a secas lo caracterizaba un gran comediante Arnaldo Jiménez y lo libreteaba Orlando Walter Muñoz luego Nelda Mella tu grande libretista que hay que encontrar siempre a los libretistas por cierto fueron tan importantes pero quien le pasaba las cosas era el fantasma blé que no se veía porque se colocaba para que la gente explique el fondo azul de la escenografía el piso azul era como una cajita y aquí tu pones al fantasma y quien le pasaba las cosas decían blé y blé le pasaba tuve un lápiz le pasaba un cuaderno blé era la persona que se vestía en tela de azul para desaparecer en el croma ya y se encargaba de repente de apurar el pobre actor que hacía la chava chava porque con un palo pintado azul los malos le pegaban por abajo para que se moviera cuando ya estaba muy agotado el pobre Arnaldo iba a ser el personaje porque grabamos de 9 de la mañana a 9 de la noche y bueno y ella resultó en la fantasma blé en ese entonces me engrupió y eso es la mamá de mis tres hijos fue una persona que hizo el personaje y bueno fue la mamá de mi de mi Roberta de mi Piero de mi Alejandro ella se llama Alejandra Verales y fue la madre de mis hijos nosotros estamos separados hace muchos años y el amor nace ahí en Pipiripao es que yo era como el Jean Philippe del canal niña que entraba tenía que salir con uno y te pusiste serio lo cual es muy bueno sí hace rato hace como se llame aquí yo en maquillaje tengo mis contactos yo trabajé en la red así que me contaron todo todo tu lado velo de hecho lo voy a publicar ahora así como en la biografía de Camila pero en vida en vida en vida en vida claro claro que había que poder entre medio si no era muy fome el sueldo era bajo porque si no no tenia vida el sueldo bajo fome y todo claro eso lo mejor que me quedo de esas experiencias son tus hijitos claro son maravillosos yo creo que uy me emocionó es que cuando uno es padre es para siempre porque el matrimonio se puede terminar pero la relación el vinculo con los hijos aparte que tengo los tres mejores hijos del mundo yo creo creo que todos papás decimos todos lidiamos con la misma cuestión yo soy muy fans de mis hijos son muy independientes ellos son muy de su vida propia son gallos muy chorón muy buenas personas muy íntegro y yo los los quiero harto son todos si son todos yo la verdad es que creo que muchas veces no tuve ganas de levantarme por X razones en la vida y había que levantarse por ellos y fue una estupenda razón yo creo que yo nunca van a saber cuanto los quiere su papá mi hija es preciosa mis hijos fantásticos los dos tan buenos que son tan tan buenos de adentro tan cabros tan choros tan resilientes ¿no? ¿cómo se enfrenta? yo sé que no hay un manual no se puede decir tampoco un decálogo de las cosas que hay que hacer pero en tu experiencia personal ¿cómo enfrentaste el proceso de la separación? que siempre es complicado en el caso mío fue duro porque nos tocó con un incendio un restaurante que hubo ya que me da lata hasta contarlo un grupo de delincuentes yo fui víctima de delincuencia nos incendiaron el restaurante después que yo salgo de la tele ponemos este restaurante y nos mueve trabajamos mucho 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 y cometimos un tremendo error que fue nuestro patrimonio lo que hemos ganado en televisión yo trabajo de muy niño lo que hemos ganado en la tele y en el teatro y en el circo lo pusimos como garantía para comprar este restaurante en vez de hacer como sociedad comercial lo hicimos a un hombre propio eso fue un error porque hubo un grupo de delincuentes que existen en pueblos chicos quemaron 14 casas y nos incendiaron y de la noche a la mañana quedamos en pelota quedamos sin nada y la propiedad era muy chica lo que valía era como la estructura por así decir y los seguros no corrieron porque había un error en la escritura mira fue un desastre y ahí quedamos perdiste todo tu patrimonio económico con ese incendio si si fue como y ahí lo más difícil yo creo fue enfrentar que los niños no podían seguir en el mismo colegio porque hay que seguir pagando deudas fueron más de fueron mucha plata porque es muy divertido los bancos te prestan plata más de la que tu puedes pagar ¿no? si tienes un patrimonio detrás entonces fueron casi 200 palos mucha plata de hoy día mucha plata porque además te prestan unas cifras que tu nunca hay manejado ahora en Olmuero un muy buen restaurante fue muy bien ese verano yo me acuerdo haber ganado mucha plata bien para vivir el resto del año hacer teatro y todo y bueno y la verdad es que cuando entras la yo siempre digo cuando entras algo así a tu vida es como que en tu casa entra una locomotora y arrasa con todo tu agarras y tus niños firman los chai pa chai pero tiene todo un empobrecimiento en términos de difíciles porque cuando tu eres clase media no te ayuda nadie pero antes de entrar en términos el tema estrictamente económico ¿cómo es todo eso en tu plano científico? ¿a quién quiero llegar? tu llegas ahí a un banco perdón llegas ahí a un banco exactamente que me dice si usted llega aquí con no te quiero mentir de la época llega con 10 millones no le rematamos a su casa y con la mamá de mis hijos trabajamos como burros haciendo teatro en cuanto foco había nos poníamos a actuar hicimos las lucas llegamos al banco está en la Alameda pagamos y el gallo después que pago me dice tú eres muy tonto entonces me rematamos igual porque viniste sin abogado cuando llegamos al tribunal que nos citan que descubrieron a estos muchachos que nos incendiaron que eran menores de edad es curioso el estado le puso dos abogados a falta de uno uno venía por esa menor edad no sé si en el Sename y otro por el por el tribunal y tú y tú estás en pelota es como muy duro y son cabros que además están metidos en pasta base que no tenían con qué pagar tampoco y en la cárcel por supuesto que salían porque era menor de edad y seguían quemando propiedades hasta que los pilló finalmente los 18 años alguna vez adentro y ahí ¿qué pasa con tu matrimonio? que tu mujer de repente pudo creer que se casó con con Tarzán que todo lo podía y era un mono y no más ¿cachai? porque es duro yo no culpo a nadie es muy fuerte lo exterior que viene y eso yo creo que empezó como a socavar la relación porque la queja es muy duro y alguien tenía como que por temperamento distinto ¿no? yo no no quiero juzgar y eso claro naturalmente aumenta la la crisis ahora esto parte también como un refrio mal cuidado ¿no cierto? tú ya dejaste de de tener intimidad ponte tú un 3, 4 días y ya hay depresión ya una semana ya y después ya cuando pasa más tiempo ya se convierte en pulmonía el tema yo hoy día ya estoy resiliado pero si tú me preguntabas 10 años atrás yo estaba lleno de rabia hoy día no hoy día creo que todo está perfecto todo está bien lo más duro es ser responsable en algún minuto con los 3 niños yo agradezco mucho a la mamá de mis hijos que para ella no tiene que haber sido nada fácil haberme los dejado ella es una excelente persona una buena mamá tiene que haber costado yo creo que ella lo hizo como un acto de amor que se vio supera también que las pegas estaban escasas dijo a lo mejor con el rover van a estar mejor no sé y mis hijos nunca resintieron de hecho la aman mucho la quieren mucho y todo y es difícil porque cuando uno es de la estructura de hombre ah si quisiera el lado divertido tú así una sola cosa ve una sola cosa ve sin fin las mujeres son muy capaces hacen muchas cosas a la vez entonces mis hijos el día miércoles no almorzaban porque le pedía de lavado cachai yo lavaba ropa el día miércoles papá tenía un hombre cagaron estoy lavando cachai no sé mis hijos aprendieron y fueron tan generosos conmigo cuando no me resultaba alguna comida por ejemplo ellos se acuerdan mucho de las comidas que yo podía hacer si se me quemaba algo decía cagaron estas comidas estas comidas haitianas cachai me di cuenta que con ketchup y con mayonesa y me aguantaron todo y lo más duro yo creo fue el tránsito a los colegios eh desconocidos en un momento dado en que tú vas pasando experiencias que son más duras eh para una pareja eh yo lo quisiera decir es un gran consejo que además lo vemos en día la diferencia a la hora que hago pasar el libro de Pilar Sordo la pelea entre las parejas uno aprende con dolor tiene que ser como espalda con espalda ¿no? como cuidándose hay una ética tú puedes estar en desacuerdo con la pareja pero no convertirlo en una pelea de esgrima dañándose porque la pareja significa donarse el uno al otro pero nosotros al donarnos tenemos adentro cada uno un argentino un ego y el ego no nos deja donarnos entonces el ego dice claro nos pasó esto porque no revisaste bien los seguros y tú compraste esto y tú compraste el restaurante pero tú cambiaste la camioneta yo tenía puras camionetas como de de roto power no era 4x4 eran 8x8 era una cosa pero grotesca y un jeep para que los niños fueran al colegio con panchito precioso que nos lleva a tenemos empleado en la parcela que nos lleva al colegio tú vas cambiando mucho de eso y lo más fuerte es que cuando tú eres clase media ni siquiera pudiente clase media el resto de la gente piensa que tú uno necesita ayuda y además que mi pega es tan inútil afortunadamente aprendí con los curas jesuitas en la renovación carismática católica en un retiro con el padre Agustín Sánchez bendito cura que el perdonar significa soltar y dejar libre que ahora estoy comprobando en un taller fantástico también con Pedro Angel el tema del perdón y cuando tú perdonas tú te liberas de eso porque pasó durante mucho tiempo el horror de caminar por el mueble y sentir que ahí estaba uno de los calles que había incendiado la casa tú empezabas a ver cualquier persona que te miraba y te decía este callo está mirando fijo qué onda y se pasa mal pero cuando tú perdonas te liberas hoy día estoy estoy en una etapa en paz estoy con una mujer excepcional que me ha permitido tener el éxito que tengo hoy día y fue mi primera polola de la época del colegio que aguantó a las señoras piluchas y dignamente ahora vas a enterar de la verdad pobre Luz pero todo bien o sea nadie tiene recetas para enfrentar una separación porque lo más increíble es que nadie te enseña a separarte están los tribunales de familia que son los mentirosos hay una abogada corrupta que alguna vez alguna vez espero que la vida se encargue de hacerle sentir lo que ella me hizo presentó testimonios falsos una ordinaria que hizo por plata en un momento dado cuando la pareja se vuelve loca yo exento a mi ex mujer a la madre y mis hijos la primera señora como hay que decir porque no era tanto ella pero sí creo que hay gente que defiende los tribunales de familia juezas jueces que son muy desprolijos son muy anti hombres por antonomasia mis hijos vivían conmigo siempre y fue muy doloroso cuando cuando de repente por da lo mismo se presentaron debates situaciones y seguramente yo también fui un canalla fui terrible pero me acuerdo especialmente la maldad de una abogada a la contraparte que fue capaz de decir cualquier cosa que no lo eso me ha costado mucho perdonar ¿qué dijo? mira es que es que es que es buscar el sinocano el pato ¿no? entonces llevan a un hijo chico mío a declarar y con quien vivía y entonces que yo vivía amancebado con una mujer unas cosas como eh casi como el siglo pasado también pero no tengo rencor con nadie sino lo único que yo digo que cuando hay abogados que ven casos de familia deberían pensar que eso trae consecuencias a la larga o a la corta que da una pena porque el matrimonio el ex matrimonio se pone la buena yo hoy día reitero mi ex mujer una mamá de lujo una ex de lujo también no tengo nada que decir hoy día seguramente ella en el momento también dice lo mismo de mí no sé hoy día y alguna vez fuimos cretinos pero la gente que intermedia entre nosotros cuando lo hace por lucas tan bajamente fue muy doloroso para mí fue muy doloroso imagínate que la señora llegó a inventar de que yo tú cachai como soy yo llegó a inventar de que yo andaba armado por la vida hello armado ¿puedo entender lo que es eso? y la señora jueza del tribunal de familia lo creyó no lo creyó si tuve pasado una pistola yo no sé manejarla de verdad no me hago el cartucho o sea ni jugando a los postones o sea no lo sé pero el tribunal de familia es curioso la manga ancha que hay por género en algunos tribunales imagino que otras veces también será al revés pero el tribunal que a mí me tocó con la jueza que a mí me tocó no lo encuentro inmoral lo encuentro amoral ¿me entiendes? porque ahora están grabando está todo registrado fueron de una de una maldad increíble han pasado los años han pasado los años y traté ahora de sacar una patente de alcoholes y mi padre antecedente aparece la sanción por agresor armado una cosa muy extraña una cosa muy estúpida además y esa es una maldad tremenda que ni la mamá de mis hijos lo puede creer siendo que está en la otra parte porque esta gente en intermedia los abogados que mienten ah me enojé los abogados vuelvo al tono al tío Roberto los abogados que mienten para mí amerita una sanción y los que son amigas de las señoras juezas también porque hay un tráfico de amistades bueno viña más muy chico después si te toca otra otra jueza la justicia va a ser distinta pero tengo la peor impresión del último juicio que me tengo que enfrentar la peor de hecho he pensado en una obra de teatro fíjate poniendo los personajes reales y jala como las pelotas a ambas porque ¿sabes lo que pasa? es que es muy delicado inventarte algo así yo juro por mis hijos que jamás he manejado una pistola no sé manejar no sé físicamente cómo agarrarla cómo disparar obviamente todos sabemos pero si uno la ve pero tener yo tener yo una pistola ¿de adónde? a ese nivel compadre y eso significa cuando tú trabajas ahí para niños que puede destruir la carrera le da lo mismo ayer le estaban pagando ella era un autómata estoy seguro si dio a esa señora la contrata hoy día igual trabaja para mí y saca esos cargos es que son un asco yo creo que hay gente que los tribunales familia debería trabajar debería trabajar debería trabajar más éticamente yo creo que y vuelvo a reiterar en el fondo cuando mi señora de esos años la mamá de mis hijos me dejó con los niños yo se lo agradezco porque ella confió en mí significa que no le dije tan mal al papá de sus hijos digamos ni yo le dije tan mal tampoco a la mamá de los niños ¿por qué te los dejó Roberto? porque la vida es más difícil yo creo para una persona que tiene que salir adelante no estamos bien de pega ninguno de los dos y yo soy como mucho más más pitutero y yo si no tengo para trabajar algo de mil cosas me da lo mismo Roberto gracias por esta conversa de verdad que ha sido larga buen día muchas gracias que estén muy bien muy bien estamos de vuelta en esta pausa comercial y les queremos comentar que en nuestro programa por lo general tenemos conversaciones que van desde la risa hasta las emociones más intensas todo ese registro de conversaciones lo que estaremos analizando precisamente esta noche de lunes seguimos con nuestros mentiras verdaderas noche de lunes en nuestro programa por la pantalla de la derecha Camila Vallejo Camila Vallejo adelante por favor asiento nomás no me siento acá aquí mismo por favor al ladito para que podamos conversar largo y tendido como puse yo hace un ratito en twitter largo y tendido Power to the people en nuestra sección la gente dice así Hola Camila quisiste quedar embarazada o fue un accidente? buena pregunta no nosotros queríamos la gente va al caño de repente si no yo lo dije en todo caso en la declaración con Julio hace rato veníamos hablando de tener un hijo teníamos como esa perspectiva de poder ser padres jóvenes ya ya o sea muchas veces lo conversamos bueno con Julio llevamos harto tiempo ya esta conversación la venimos teniendo ese tiempo ¿cuánto tiempo llevamos usted? llevamos como alrededor de cuatro años ah ya hemos tenido bueno sus problemas entre medio esos quieren y todo claro la clásica terminada no voy a hablar de eso así que no pero ya veníamos conversando hace un tiempo entonces en ese sentido del del conversar y los pros y los contras y todo eso estaba el tema de esto de ser diputada claro meterme más en este tema de del ejercicio ya más más de lleno en la política en el plano institucional y decíamos pucha y claro es más complicado y todo pero decía bueno si ya voy a estar en esto mi vida se va a dedicar a esto de de cómo transformamos este país y me va a requerir mucho trabajo entonces si no es ahora después dos años más tres años más cuatro años más cuando si es que soy diputada termino el ejercicio parlamentario y después vamos a seguir trabajando más adelante y cuando claro cuándo va a ser el momento entonces yo decía y con Julio hicimos no importa si yo veamos lo que salga y que ojalá que seamos jóvenes que mientras más jóvenes creamos que era mejor es que en eso quiero reparar me llama la atención porque en general nuestra generación tiene un rechazo la paternidad es posterior a los 30 ya casi cada vez más cercana a los 40 en el caso de los hombres según los últimos estudios pero tú al revés tú preferiste poder disfrutar la maternidad desde bien joven si se comentaba fuera hace un rato a ver si íbamos contra las tendencias no íbamos contra un poco la corriente bien pero mira mi mamá tuvo su primera hija mi hermana mayor a los 25 años fue super bien y fue super bien claro como tú a mí y a mi hermano chico fue el último que tuve ya a los 39 y super bien también pero que para ella también o sea fue como bueno haber tenido la primera hija a esa edad una verdad que está ahí con energía que disfrutáis bien a los chicos claro si querés tener más hijos también puedes bueno claro oye quiero hablar un poco de Julio donde se conocieron ustedes en el movimiento estudiantil y surgió el amor dentro de toda esta batahola esta vorágine si bueno yo Julio lo conocía militando en una manifestación ya una manifestación en ahumada me acuerdo que fue no me acuerdo del motivo de la manifestación y nada estábamos nos empezamos a conocer distintas actividades de la Jota después ya más de lleno en el tema de la política ya empezamos a salir él estuvo fue primero presidente del consejo estudiante de la salud después fue secretario ejecutivo de la federación estudiante de la universidad de Chile después presidente de la fecha claro y en esos momentos ya yo estaba más o menos en una relación con Julio ahí ustedes hicieron cambio de mando también si si y él te dio toda la confianza desde el primer momento Julio me traspasó el mando si que estudió Julio medicina medicina médico ya es médico titulado está trabajando al fin ya que se demoró porque con esta cuestión de la política también tuvo que congelar dos años ya la carrera entonces ya por fin está trabajando súper feliz súper motivado está trabajando en en la Chile en la Universidad de Chile unos días y ahora y también lo convalida con turnos en en urgencias en Maipú perfecto es cubano si es cubano pero llegó a Chile a que edad llegó hace más de 10 años ya Julio 18 19 años por ahí ya o sea en definitiva es cubano todo su origen como como se dice si de madre y padre cubana la buena crianza y la mala crianza en Cuba pero después igual se siente chileno ya está después de años sí todavía o sea yo creo que tiene mucho ya está bien chilenizado vuelve a Cuba y se pone a hablar como cubano inmediatamente y se le pegan todas las cosas pero pero acá ya están el pastel de choclo el arrollado la piscolita todo eso ya lo tiene internado y ahora un plátano frito ahí también una debilidad y claro el arroz con grito esa comida cubana la sabe preparar muy bien además es muy buen cocinero bueno y le gusta chile o no desde el punto de vista de un cubano que llega acá que desarrolló su vida universitaria en este país le gusta el acomodo hay que preguntarle yo creo que sí él ya está como muy interiorizado con lo que es chile con la realidad de chile está muy comprometido también con con esta lucha que estamos dando todo entonces eh siento un cariño especial yo creo por por este país por este largo y angosto país que es muy diverso pero que tiene muchas cosas que que hay que ir mejorando él bueno él lo ha dicho en muchas ocasiones a mí me lo dice que su compromiso como militante se reafirmó mucho estando acá al ver la realidad de del neoliberalismo puro en chile sí lo hizo darse cuenta en muchas cosas así que él es un militante muy muy capaz muy inteligente y que ha aportado harto también a este movimiento al movimiento estudiantil siendo parte de él y también hoy día al partido camila en la eventualidad de que julio te pidiese ir a cuba si le gustaría él criar a la emilia amanda no sé cuál va a ser el nombre definitivo en cuba accedería a esa petición lo conversarían eso no va a pasar porque los dos ya estamos haciendo vida acá y tenemos nuestros compromisos como te decía acá o sea nuestro porque podríamos ir en cualquier parte del mundo pero tenemos este compromiso con chile y nos queremos quedar acá para poder cambiar todas las cosas que están funcionando mal porque si tú me preguntas claro en educación quizá yo preferiría que mi hijo mi hija se educara con con la buena educación que hay en cuba que se compara con Finlandia por ejemplo o que se yo con otro país que tiene una mejor educación pero yo estoy acá para cambiar la educación y ojalá que cuando mi hija pueda entrar a la educación básica de media ya estén las cosas mucho mejor que la educación pública sea una educación de excelencia para todos que sea pública de verdad que sea gratuita y la educación superior también entonces yo quiero que mi hija tenga esa posibilidad pero también hacernos cargo hoy día de que esa posibilidad exista yo creo que se resume con una frase muy bonita que dijiste tú a fines de la semana pasada esto de se transforma mi hija en un nuevo motivo para luchar por una educación mejor me gustaría contáramos más en eso como lo ve en términos de plazo en términos desde el punto de vista ahora de mamá que es distinto es que es cierto porque uno uno piensa así como bueno que va a pasar cuando nazca cuando sea grande porque ya no es solamente vivir esta persona nos adelanta mucho también claro que quiere vivir como el proceso de a poquito pero también va a ir pensando para más adelante y yo creo que a muchas mamás les pasa esto de querer asegurar las mejores condiciones a sus hijos no solamente en términos de lo que uno puede aportar en el núcleo familiar sino que también cómo puede mejorar la sociedad a la que se va a enfrentar entonces el tema de la educación el tema de la salud es fundamental que pueda además desenvolverse en un entorno donde sea más amigable donde no exista discriminación donde no exista esa violencia que se expresa en el bullying en la homofobia todas esas cosas que vivía están muy en la xenofobia en fin que están muy todavía presentes en nuestra sociedad y que por suerte bueno se han ido planteando a través de las movilizaciones lo que se ha avanzado por ejemplo en términos de lo que pasó después con los desamudios con los movimientos por la diversidad sexual como todo ese odio que está impregnado en nuestra sociedad en una sociedad que es altamente competitiva que cada cual tiene que valerse por sí mismo y sin necesario pegarle un caso al delante en esta carrera por el título profesional por el éxito en términos económicos yo quiero que mi hija no se encuentre con eso que ya por lo menos hayan cambios sustantivos en nuestra sociedad y la educación juega un rol fundamental porque nosotros cuando hablamos de una educación pública de calidad hablamos de una educación para la integración hablamos de una educación para formar sujetos integrales preparados para enfrentarse a una sociedad para construirla en términos de democracia o sea que sea la antesala de democracia entonces una educación pública de calidad y de la universalidad claro entonces yo no quiero que se pille con una educación que le diga tú tienes que ser un buen profesional para generar simplemente riqueza o para hacer una manobra barata y para sobrevivir en el sistema yo no quiero eso voy a ir saltándome 5 años más en el momento en que tenga que llevarla de la mano a ese primer día de clase te gustaría que fuese un liceo te gustaría que fuese un particular pagado como lo ves un subvencionado mira yo no soy de las que creen que los colegios particulares subvencionados particulares pagados son mejores que los públicos de hecho hay estudios que demuestran que si uno lo nivela por por características socioeconómicas la calidad es más o menos pareja baja en general nuestro país la educación en términos de calidad baja pero yo prefiero que sea en el sistema público yo prefiero que sea el sistema público y por eso te decía que voy a seguir trabajando para que el sistema público sea mejor de lo que es y que ojalá también los particulares subvencionados que incluso los privados al ver que mejora la educación pública también se pongan las pilas y mejoren en su calidad y que obviamente que el estudio de mi hija no sea un fin lucrativo oye Julio también desde su perspectiva tu novio desde su perspectiva de médico también te va a ayudar a todo en esto te está cuidando más sobreprotector o no si igual como que hicimos un pacto de no porque típico que uno le pregunta al médico claro por el médico yo traté de preguntarle todo a él pero hay cosas que como que yo insisto me dice no tranquila y uno como que se pasa todo el rollo pero esto no será que está asociado a esto y no se que y buscáis en google y como que te pasáis los tremendos rollos entonces él siempre me dice no, 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 no tranquila te estoy pasando como película y yo pero ay ya pero y como que me enojo entonces dijimos ya mejor no sabíamos de Cati Grun pero el acto mejor le preguntale le preguntale a tu ginecólogo entonces ya ahora yo llamo al ginecólogo y le digo todas las cosas o a amigas compañeras o mamás de amigos que son matronas y que tienen hartos conocimientos que que son más relacionados como a la mujer y a su embarazo como desde el principio hasta que después que nace incluso entonces ellas tienen como hartos conocimientos las matronas sobre todo en este tema entonces también ahí hay un lugar donde se puede consultar oye gracias a la gente hicimos yo creo prácticamente todas las preguntas que queríamos saber en torno al embarazo de Camila sin embargo puede ser que en mi afán periodístico me surja alguna más durante esta entrevista pero quiero pasar a las caritas porque recién las estábamos mencionando acá es otra sección de nuestro programa Mentiras Verdaderas y vamos a comenzar con la primera carita que corresponde a Andrés Alamán la última encuesta estaría alcanzando Goldberg cree en esa encuesta o no creo que siempre da lo mismo porque ninguno va a ganar caramba caramba por qué tanta convicción en torno a eso no yo creo que el proyecto ideológico que defienden los candidatos de la derecha los dos aunque uno siga como independiente todo está sumamente claro o sea ellos ellos van a ser la continuación de la consolidación de un proyecto que se gestó en dictadura militar y que hoy día con el gobierno Piñera ellos han dicho hay que seguir adelante con esto o sea han habido avances y nosotros queremos continuar y ha sido de privatización cierto de se aprobó la ley de pesca que le regaló nuestro mar a siete familias una aberración todo el tema de la educación entonces yo creo que que es que ese proyecto finalmente ya mostró su rechazo en el mundo social por más que exista esa votación dura de la derecha que tiene que efectivamente uno la tiene que reconocer todavía hay una derecha que tiene un porcentaje en nuestra población que no es menor pero yo creo que la mayoría de la ciudadanía militante y no militante ha puesto un cambio radical de modelo no más modelo porque tú recordarás los últimos pronunciamientos que han salido respecto de que estas interpretaciones que se hacen de centro de estudio de pensamiento de la derecha y de publicaciones de libros que han salido y que lo han reafirmado otros miembros creo que incluso Carlos Larraín que dicen que lo que planteó la gente no es un cuestionamiento del modelo sino que quiere más del modelo quiere crecer más y nosotros no se trata de crecer más sino que se trata de combatir la desigualdad de redistribuir la riqueza y para eso hay que cambiar la estructura económica el modelo de desarrollo y la institucionalidad política el sistema político y yo creo que han habido muchas manifestaciones en torno a eso entonces siento que el proyecto político ideológico de la derecha que se representa en candidatura como la de Alemán ni la de Goldberg claro que apuestan en el sentido común algunas otras son más duras pero son lo mismo están ya Camila próxima carita tengo harta por si acaso la música de tensión se apodera de nuestro estudio siempre en nuestro juego de las caritas tenemos aquí a Andrés Velasco si llega a ganar las primarias apoya a la candidatura de Velasco ¿no? es que no va a llegar a ganar las primarias es política ficción yo no creo y además dijo que no quería gobernar con los comunistas nosotros tampoco queremos gobernar con él ah ya está separada esto tenemos clarito eso no porque yo creo que representa también el sector más pro neoliberal dentro de de la izquierda no de la izquierda dentro de lo que es la concertación ya no hay izquierda me gusta la aclaración vamos con otra carita no aquí sacame la música de tensión ponme un romántico o alguna cuestión así hay una música de amor mira no cancha nada de romance se quedó callado ahí sí ahí sí mira Julio Sarmiento un poco romántico la canción no ¿cuál es? ¿cuál es esta canción? ¿cuál es? no pues Julio en no sé cuál es no sé Julio no sé ahí está la foto cuando comenzaba nada pues mi pareja mi compañero mi confidente mi amor mi papá de mi hija tengo mucha admiración por él eso es importante sí tengo mucha admiración por él yo creo que lo fundamental yo cuando lo conocí lo admiraba mucho sí por su claridad por su inteligencia por su compromiso creo que una persona muy capaz de muchas cosas y eso me lo ha demostrado con el tiempo así que nada feliz feliz me gustó ¿se ha pensado nacionalizarse o no? Julio chileno sí sí, sí ha pensado parece que están como los trámites ahí medio stand-by ya trámites siempre con el tiempo poco tiempo que tiene uno para hacer trámites todo entenderá bueno bienvenido será Giorgio Jackson tu compañero de tantas batallas nada más un excelente dirigente Giorgio le tengo mucho cariño porque aparte fue partner durante las movilizaciones yo creo que fue un buen complemento siempre en todas las reuniones en la asamblea en las mismas entrevistas como que podíamos complementarnos mucho en lo que tratamos de transmitir de repente uno como que le faltaba algo y Giorgio lo complementaba y decía bien, eso es lo que me faltaba la agencia Together no trae frutas pero sí trae ayuda a la campaña de Camila Vallejo y en general a su vida al embarazo al amor al aspecto político emocional espiritual todo está en la agencia Together por favor Camila vélo con atención analízalo y ve si lo ocupa bueno ¿cachaste que la bien sacó un recetario pa' comer por dos lucas? ¿y cuando ha comido por dos lucas ese concha suma? ¿cachas la preciosura que viene ahí? consecuencia y belleza es como la mezcla perfecta es como el pisco y la coca cola es como un cafecito con chocolate es como el partido comunista y la concerta oye ¡Camila Vallejos! es sin ese la líder estudiantil más consecuente del 2011 y la barrica la que le sacó canas verde a piñera cacha como era piñera antes de conocerte y cacha como está después de conocer se parece a esta tita ¿qué le trae a esta humilde agencia? lintura ¿que querís ser diputada? hay grandes diputados comunistas ¡ah! siguiendo los pasos de Luis Emilio Rocabarre ¡bien! siguiendo los pasos de Leruda ¡bien! y siguiendo los pasos de la Gladi ¡bien! siguiendo los pasos de Telier ser diputada no es nada fácil es que la gente se apuesta insegura con los políticos hay insegura que prestarle plata al diputado Velázquez y los políticos se ponen fome más fome que fiesta mechona la juventud tenemos los siguientes tips para que seas una buena diputada número uno nunca te elegís de lo social pero si de la socialista número dos ayudo a los gremios pero no ayudé a los gremialistas número tres y trata siempre siempre de lograr acuerdos y no concertaciones o alianzas oye, ¿a qué dice usted esperando a Bubuita? ¿se siente bien? ¿quiere un coffee break? weón, yo la amaba weón oye dicen que tu embarazo es estrategia política y ya mal hablados irse a Estados Unidos y no hablar en tres años es estrategia política dar un bono de 40 lucas en marzo estrategia política y andar pelando a una mujer embarazada marihueca bueno Camila nos caiste súper bien también que te amo a darte un consejo musical y con esta canción vaya a tener más aprobación que sueldo mínimo pero de 60 lucas comienza otro año de movilización y Bonacera no fue a protestar aquel calderón tampoco vi marchar pero faltó alguien que de verdad echamos de menos en la Alameda fue para todos una inspiración cuando en las calles la veía marchar es nuestra taller pero cómoda Camila Vallejos está con la gente cuando habla pone nervioso al presidente ahora el congreso va a temblar si Camila sale electa diputada el congreso sería un lugar más dulce no veríamos a la ena amargada Italia se sentiría en una nube quizás de ahora la UDI quizás ni la salude Camila será una gran parlamentaria está en campaña por el distrito de la Florida y como está embarazada la critican quizás porque es muy chica o a algunos les tapica tendrá la elección ya todos tendrás pero con la B podrás almorzar con dos ruquitas nada más podrás cocinar un podio vienes solo para ti solo para ti gracias a Nadine Camila tienes que negociar muy bien desmárcate de bachelet el pacto por omisión de muy poco sirvió para salvar la educación Camila solo tú Camila solo tú Camila solo tú no puedes entender Camila solo tú Camila solo tú eres nuestra esperanza y como el agua no te vayas a vender ¡Bravo! Camila tú eres el futuro de este país como tú dijiste podemos cambiar el mundo y voy a cambiar pañales ¡Chao Camila! ¡Chao! ¡Chao! pero igual me clavó la hoja en el corazón cada vez mejor los jugueres oye Sergi representando a muchos hombres de este país con su dolor también al enterarse de que estaba embarazada y otros también sumamente alegres por esta buena noticia ¡Ay! ¿Estás de acuerdo con lo que hizo la agencia tuyedero? ¿Con la campaña? Sí, hay muchas cosas que sí no, muy bien me reí tanto que lagrimé sé que se vienen cosas bastante difíciles sé que se vienen otras buenísimas como es esta última gran noticia que lo he dicho toda la noche va a ser la mamá más linda de Chile no me cae duda alguna ponte de pie por favor Cami para despedirte como te mereces gracias de verdad en este mismo sillón hemos tenido grandes personajes que en una grata conversación nos han abierto sus almas nos han contado qué es lo que pasa con sus respectivas vidas es precisamente lo que seguiremos analizando en nuestro programa está siempre en Mentiras Verdaderas el senador por la primera región del PS Fulvio Rossi en Mentiras Verdaderas Fulvio adelante por favor me imagino que voy acá aquí mismo, sí o se quería aceptar no está como el diván de psiquiatra vamos a pasar a una sección lo dije y qué tal como indica el nombre son frases que tú mismo has dicho o qué gente también ha dicho en relación a ti no sabemos y vamos a comenzar con la primera de ellas el encomillado de Fulvio Rossi dice así Piñera está secuestrado por la UDI sin esos 40 diputados no existe su gobierno por lo tanto el tufo de la UDI y lo digo con mucho respeto hace que el gobierno se vea más conservador que lo que es el propio presidente esto lo dice la revista Cosas en el año 2011 ¿lo mantienes? en general efectivamente es como anillo al dedo te lo agradezco no está preparado hoy día votamos franja televisiva para las primarias que yo creo que es más democracia más participación más información y el gobierno le hace caso a la UDI porque la UDI vota en contra de la franja televisiva y Renovación Nacional votó con nosotros hoy día en la tarde así que yo siento que efectivamente a veces veo al presidente haciendo diciendo cosas que él no necesariamente las comparte demasiado solo por mantenerlo yo creo que S.P. Piñera no es un hombre muy conservador o sea tan conservador ya y lo hace solamente para mantener el equilibrio dentro de la misma alianza política tiene una coalición en donde el partido que no es el tuyo que no es el propio que a lo mejor no se siente reflejado no 100% 50% tiene 40 diputados como lo decía yo 39 la verdad que efectivamente tú tienes que ceder basta ver a Carlos Larraín que permanentemente se está quejando de que el presidente le hace más caso a la UDI que ellos lo tienen no es cierto ahí en el potrero en los potreros así que sí tengo que compartir esa frase lo dije y que puede llegar un castigo por parte de Renovación Nacional a Sebastián Piñera eventualmente no, no creo porque mal que mal a la derecha después de 40 años o más nunca había tenido un presidente elegido obviamente en la zurna así que yo creo que siempre va a haber un reconocimiento de parte de Renovación a Sebastián Piñera sigamos leyendo la revista Cosa sigamos conversando con Fulvio Rossi dice así esto no sé qué me depara el futuro pero evidentemente tengo ambiciones presidenciales ambiciones que son legítimas y que no tengo ningún complejo en reconocerlas todos los que estamos en política queremos ser presidente de la república de nuevo revista Cosa yo le agregaría el casi casi todos los porque en realidad no todos no todos pero la verdad que sí mira y cuando veo yo lo que hace que uno toma ciertas opciones en la vida yo a rato si bien es cierto siempre he sido muy y fui un impulsor de las primarias preside la comisión de gobierno cuando sacamos primarias yo siento que uno en la política y en la vida en general tienes que estar detrás de un proyecto colectivo todos tenemos nuestras propias ambiciones personales pero el bien común debe estar por sobre esas ambiciones personales por eso que evidentemente todos quisieran ir a una primaria la publicidad seguramente te permite a lo mejor dejar clavado algo para el futuro pero cuando tú ves y esa fue la convicción que me formé hace no hace un mes sino hace un año o más que el liderazgo Bachelet cala tan profundo en el corazón del pueblo chileno que sentí que era un acto de egoísmo que otros candidatos al menos yo tomé una decisión de apoyar con mucha fuerza esta candidatura y uno ve que hay otros candidatos que insisto hay otros candidatos que están más preocupados de su propio pellejo de sus ambiciones personales porque la verdad no se trata de aquí el dedazo o sea con Bachelet no va el que los partidos y las cúpulas deciden es la gente en la calle en la encuesta la que dice yo quiero que Bachelet me represente y tú creo que estás esperando cuando llega ese momento de esa pifanía de decir ahora voy como candidato bueno después de Bachelet ya pero te lo he pensado para esa fecha no evidentemente yo creo que se ha generado un vacío de liderazgo y yo tengo 42 años también creo que las experiencias que he tenido en mi vida política y personal también han enriquecido mi personalidad te dan un bagaje te ayudan a enfrentar situaciones difíciles y bueno encuentro un desafío apasionante tampoco te voy a decir Jean-Philippe que me quita el sueño y que tampoco se trata de eso seguimos leyendo frases de Fulvio Rossi si tenemos una relación con Maite estamos muy bien se han dicho cosas que no son ciertas pido un poco de rigor si te van a agarrar para el chuleteo que digan la verdad esto lo dijiste en el programa síganme los buenos es interesante que no me estoy arrepintiendo porque pasa mucho que los políticos nos arrepentimos de las cosas que decimos en el pasado pero está inconsecuente está bien porque efectivamente lo dije en su minuto esto me contó el cuento Julio César porque me dijo mira yo creo que es súper importante una asesoría y tenés que hacerlo en mi programa me dijo pero la verdad era mucho mejor porque había tanta especulación que si mira si hay una relación punto y creo que sirvió harto creo que sirvió harto porque de ahí en adelante hay un tema que ha sido transversal en varios invitados que nosotros hemos tenido acá en el Mentiras Verdaderas Quiero que te cuento de las segundas oportunidades de la reestructuración de ciertos ámbitos de la vida en virtud de aquello tu relación de hoy ¿cómo te ha ayudado en ese ámbito? Yo creo que las relaciones en general siempre en general dejan cosas positivas y te ayudan a crecer yo creo que una buena relación es una relación en donde se comparten muchas cosas te ríes con tu pareja te diviertes con ella sufres con ella hay una cuando hay una conexión muy profunda así que yo te diría que no voy a decir lo clásico porque esto del 40-20 que te da vitalidad y eso no pero no estoy contento Pero tuviste que lidiar por momentos con muchos prejuicios sociales de partida ya la diferencia de edad también los mundos distintos de los cuales en el cual pero fíjate ese es el mundo de los mundos y la edad claro pero tampoco una niñita chica 25 años yo creo que hace rato pero lo otro que tiene que ver con lo de los mundos distintos la verdad que Maite está terminando derecho ahora fue la mejor alumna de la facultad estuvo 2-3 años en la televisión que no es un pecado porque a veces se piensa que la televisión es mala se demoniza la televisión tú estuviste también en la conducción de calle 7 es que corre un mito acá dentro del equipo de que yo era galaneada con las chiquillas de calle así lo que yo le pregunté a ella antes de venir ya y lo habríamos reglado me dijo que no por el contrario caballero que eras pololo de una amiga de ella Valeria Ortega en esa época yo pololeaba a la cual me tiras patas no 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 entonces yo tuve una conducta siempre espectacular muy correcta para que les vaya quedando claro porque aquí piensan que era el cachero de las pampas me dijo que era muy correcto le mando un saludo también a Maite que tuve la oportunidad de trabajar junto con ella yo soy un hombre muy correcto tal como fue Fulvio Rossi aquí presente somos de la misma escuela de la misma escuela sigamos revisando alguna ah pero antes antes de de pasar estas fotografías que estamos viendo aquí de donde corresponden Fulvio si mira eso bueno yo ya a esta altura de mi vida yo ya aprendí que cosas no hay que hacer ya pero este es el facebook privado privado entre comillas para 30 amigos pero seguramente uno de esos 30 amigos no es muy buen amigo de Maite y las fotos de las vacaciones las sacó y las tomó un medio en fin claro porque estos salieron en el Dinamo.cl eso me irrita bastante la verdad si no te gustó no no porque son fotos personales desde unas vacaciones yo no las habría puesto en facebook porque yo ya entiendo ya que tú no tienes vida personal entonces pero no tiene por qué tu pareja entenderlo tan bien pero eso yo tampoco hay demasiado drama oye pero las fotos están bien hechas no están buenas las fotos son espectaculares pero profesionales esas fotos las tomaste tú Julio no 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 esa la tomó un fotógrafo que estaba ahí en la playa yo no le pego tanto pensé que era Jordi no la podría haber tomado yo tendría que haber sido así oye está bonita la maite buena relación oye pero tú decías no quiero sonar cliché pero pero esto del 40-20 y de la revitalización de la vida igual tiene mucho asidero sí pero yo siempre me he considerado un tipo no soy un tipo tengo 42 años pero no no como dicen no me ha llegado ningún viejazo no quiero tengo ganas de vivir de disfrutar la vida vivo la vida con pasión Fulvio ¿qué pasaría si eventualmente en una conversación coloquial con Mike Torsini pónganme música tenebrosa no sé en una conversación coloquial con Mike Torsini te dice gordito no sé gordito chanchi ¿cómo te dice? no vamos a bajar eso yo en general trato de hablar poco ya me dijeron que eran como dos minutos del tema machín oye machín quiero ser mamá yo creo que la mayoría de la gente de los seres humanos quiere ser mamá o papá sí ¿y estáis dispuesto a acceder a la petición? bueno tú comprenderás que eso es algo que tendría que conversarlo más bien con ella imagínate que venga a divulgarlo aquí en un programa pero no lo han conversado entonces no ha sido tema no ha estado en la mesa todavía tampoco sería propio creo yo o más bien impropio que yo viniese a comentar una conversación de esa naturaleza sería como dicen como dicen los viejitos en el sure saldría bonita la cría la cría bonita la criatura tú eres de norte yo soy sureño yo soy norteño oye ¿cómo logra uno darse cuenta a Fulvio cuando está realmente enamorado? pero en la entrevista me dijeron que eran 5 minutos ya han pasado como 15 pero que está entretenida la conversa ¿para qué vamos a cortar la conversa si estamos tan bien? de las primarias bachelés también viene eso también viene eso enlarga la entrevista enlarga la entrevista pobre Freddy ya viste me hacen perder el hilo de la conversación ¿algo había preguntado recién? te voy a salvar el enamorado ¿cómo uno se da cuenta cuando está enamorado o no? yo creo que cuando te falta el aire cuando no está el arjonismo el arjon apuro a los amoranos también es que es difícil esa le delgada línea de darse cuenta en qué momento uno ya está realmente enganchado porque uno dice te falta el aire pero te falta el aire porque estás enamorado o porque te están ahogando también desde el otro lado y así como me hace faltar el aire este cabrón no me deja tranquilo esa línea ahí no, pero te falta el aire cuando no estás claro en el sentido más poético más literario tienes que escuchar a Silvio Rodríguez Fulvio Rossi momento de cerrar esta conversación no sin antes darte la tribuna para ver si quieres agregar algo más a los distintos tópicos que hemos tocado no no tengo nada más que eso perfecto maravilloso Fulvio muchas gracias de verdad por estar acá junto a nosotros para poder agradecemos como siempre a todos su cariño agradecemos su sintonía y les reitero que toda esta semana estaremos revisando los mejores momentos de nuestro programa preparando paralelamente lo que sucederá con el Mentiras Verdaderas a partir de marzo se vienen grandes sorpresas muchas gracias que descansen que estén muy bien ¡Gracias!